Los olvidos somos, mi corazón no late más Y me siento cansado Como un viejo caballo La vida insacida 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 ¡Gracias! 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 La magitana, ça ne s'explique pas. On l'a déjà. Él es al fondo de nosotros. ¿Puedes cantarla? Sí y no. Porque el papá, es decir que su alma, no la cantaba. Él la entregó, no la guardaba para él. La alma, es algo que tenemos y que tenemos siempre. Cuando se van, la alma resta. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!